Con el fin de brindar atención presencial, se realizó la reapertura del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas Cray en Barranca Bremeja. Estamos disfrutando de la reapertura de este centro regional después de un año de cierre producto de los efectos de la pandemia. El día de hoy contamos con la presencia de aquellas víctimas que previamente fueron agendadas a través de una llamada telefónica, donde se programó su visita y su asistencia a través de toda la oferta interinstitucional. Porque aquí está haciendo presencia una serie de instituciones que hacen parte del SNARIB y que están atendiendo día a día a nuestras víctimas. Esta reapertura se da luego de realizar una serie de concertación de medidas de bioseguridad con la Alcaldía Distrital para evitar el contagio por COVID-19. Alegre, alegre porque esta apertura ya se estaba solicitando hace mucho tiempo. Hemos venido con la administración empañando para que esto se diera el trabajo real para nuestra comunidad. Y hoy pues tenemos esta grata noticia de que ya va a haber apertura. Esperamos que la comunidad que viene aquí a que lo atiendan se empiece a cuidar. Hay que cuidarnos porque esto, el cuidarnos va a permitir que la apertura del CRAF siga abierta por mucho tiempo. Este CRAF tiene una foro autorizada de 141 personas por día que deben ser atendidas entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde.